Me gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca, pues nunca dude de su amor, no es esperarse, y es más fiel de lo que pueda imaginarse, que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata.